Las finanzas juegan un rol fundamental en los hogares si ésta se aplicará como debe ser, ya que existen muchas formas de aplicarlas, dijo la asesora de negocios PYME Ana María Gutiérrez. Nosotros tenemos dinero y no lo sabemos administrar porque consideramos que administrar es simplemente tener el ingreso y buscar cómo hacer el gasto o empezar a ver hasta dónde te rinde más. Sin embargo, esto es como que vos sos médico, entras a una sala de operación y no tenés el bisturí, no tenés el conocimiento, no tenés la información financiera, no sabes cómo vas a manejar tu dinero. Y al no saber cómo manejar tu dinero, los riesgos son bien altos porque nosotros pagamos, imagínate, alguien que tiene que digitar y tiene que escribir algo y tiene que escribir todas las ventas y todas las ventas. ¿Cuánto tiempo pierde en escribir esa información y no digitalizarla? ¿Qué oportunidad pierde esa persona por no analizar los datos que está viendo? Cuántas ventas al día, qué productos se le vende más, qué productos se le está vendiendo menos, cuál es la rotación si tiene productos vencidos. ¿Por qué? Porque no tenemos una base de datos de la información financiera. Gutiérrez explicó que llevar un control del presupuesto de la familia es fundamental en estos tiempos. Se debe saber cuánto dinero ingresa por mes al hogar y cuánto dinero se gasta. Con esto se evitarían endeudamientos. Pasa con las personas que van diciendo, ahí queda una oncita de arroz de desperdicio, ahí lo botamos. ¿Cuántas onzas se hacen al mes? Eso queda de frijoles, no, no hay problema, eso se bota. ¿Cuánto significa eso de dinero en un mes o en el año? Entonces nosotros no hemos aprendido todavía que el mal uso de cada recurso que tiramos a la basura, que votamos por no saber medir, por no saber cuantificar, implica tiempo, implica plata. Y después decimos, no se puede ahorrar, pero no se puede ahorrar o realmente no tienes la conciencia de cómo estás manejando tu dinero. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.